El alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez, ha destacado el exponencial crecimiento que está experimentando el municipio alicantino en los últimos años, tanto en población como en número de empresas e inversores. Hemos seguido creciendo en número de viviendas, en número de habitantes, en número de empresas. Más de 30 nuevas empresas han venido a la localidad sin irse ninguna de las que había y sobre todo también haciendo una importante inversión para ir acoplando todos los servicios públicos a ese incremento poblacional que estamos teniendo. Entre los motivos que han llevado al municipio a posicionarse como uno de los más destacados a la hora de realizar inversiones, se encuentran la situación geográfica y las excelentes conexiones. Estas inversiones se han visto reflejadas también en el número de habitantes que en siete años ha experimentado un crecimiento de más de 6.000 personas. Respecto al 2023, esperan un crecimiento responsable con el medio ambiente e incluso crear la primera montaña inteligente. Incluso se va a consagrar lo de la montaña inteligente, va a ser la primera montaña de Europa que va a tener conectividad, que va a tener cobertura, que le va a dar mayor seguridad a todas las personas que nos visitan. El alcalde de Finestrat ha hecho estas manifestaciones durante el desayuno informativo navideño que el equipo de gobierno ha compartido con la prensa, donde ha hecho balance de la gestión municipal de este 2022 y ha aprovechado para reclamar a la Generalitat Valenciana las reivindicaciones históricas del municipio.